¡Hola! En este tutorial te voy a mostrar cómo hacer estas lindas flores con billetes, las cuales puedes realizar para regalarle a alguna persona en algún cumpleaños o cualquier otra festividad. Bueno, pues vamos a ver cómo es que se hacen. Lo primero que tienes que decidir es cuántos pétalos quieres que tenga tu flor. Esta, por ejemplo, que son seis pétalos, tiene tres billetes y esta de ocho, pues tiene cuatro. No sé cuál sea la que te agrade más, creo que ambas lucen bastante bonitas. Ahora vamos a comenzar a hacer los dobleces en nuestro billete para formar los primeros dos pétalos. Para ello, vamos a doblar nuestro billete por la mitad, a lo largo y a lo ancho también. Ahora vamos a hacer dos dobleces, uno de cada lado. El ancho de este doblez dependerá del largo que tú quieras tus pétalos, es decir, entre más cortito lo hagas, te quedará más amplio. A mí la verdad es que me gustó de este tamaño. Y me guié por esta parte del círculo. Y ahí es donde yo hice el doblez. Y aproximadamente son dos centímetros el doblez. Y lo mismo hago de este otro lado. Me guío con este otro círculo y quedará del mismo tamaño. Ahora esta esquina la llevamos al doblez de la mitad que hicimos. Y marcamos muy bien lo mismo del otro lado. Y hacemos lo mismo en el otro extremo. Ahora vamos a doblar esta parte hacia la mitad. Podemos guiarnos también con estas dos partes. Si es que no alcanzamos a ver la mitad de la línea del billete. Y nos queda así. Ahora ya nada más doblamos por la mitad y marcamos esta parte. Doblamos nuevamente por la mitad. Y ya nos quedarán los primeros dos pétalos. Esto mismo vamos a hacer con los otros dos billetes. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora cortas un pedazo de alambre o puedes utilizar también hilo dependiendo de lo que quieras hacer con tu flor. Si la vas a poner como en un florerito o algo pues necesitarás alambre. Y si la vas a poner tal vez en una tarjeta pues lo puedes hacer con cualquier tipo de hilo. Doblamos hacia la mitad y vamos a girarlo para que ya queden bien fijos los billetes. Y ahora pues ya nada más los abrimos. Como los dobleces pues están bien reforzados se abren muy bien los pétalos. Miren, quedan muy bien formaditos. Y así es como queda ya completamente formada nuestra flor. Para el centro la puedes dejar así o puedes colocarle algún adornito en el centro. Mira, puedes ocupar de estos brochecitos que venden. Así y ponérselo aquí en el centro. Nada más esto pues lo introduces por aquí. Y mira, sin necesidad de abrochar ni nada, entran a presión. Y quedan bastante bien. Mira, no se caen. Y también están estos otros que es lo mismo que este pero con figuritas. Que fueron estas las que yo utilicé en las otras flores. Incluso tengo estos. Que dicen Happy Birthday. Y de igual manera se insertan muy fácilmente. Voy a ponerle este aquí. Mira, y pues si es para cumpleaños, este pues le va muy bien. Y miren que bellas lucen así ya haciendo varias. Sé que en muchos países tienen unos colores de billetes hermosos, muy coloridos. Y por lo tanto sus flores pues lucirán mucho más. Bueno, pues espero que esta manualidad haya sido de su agrado. Sobre todo que les sea de utilidad. Y por esta ocasión me despido. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!